Era importante que estemos hoy día para poder hacer este acto protocolar mayormente porque creo que entre nosotros no hay ninguna acciones en cuanto a cambios que puedan haber dentro del punto de vista, sobre todo en el manejo dentro de lo que es este capítulo. Creo que todos aquellos que han estado anteriormente a nosotros se reincorporan, vamos a decir, es justamente para poder llevar y continuar con lo que nos hemos propuesto en el capítulo de desarrollar este capítulo y sobre todo para aquellos que son nuestros agremiados. Y hoy me toca a mí en este importante momento de hacer una continuación de lo que quedó en el intermedio. Creo que lo importante de esto es la participación nuestra en todos los momentos que ha habido y lo que nos permite hoy día hacer este cambio en cuanto a lo que es la dirección o la presidencia del capítulo conjuntamente con toda mi directiva en las cuales algunos quizás puedan llegar más tardecito. Y lo hago de este momento tan rápido así porque en este momento tengo que salir y luego regreso porque hay una misa por medio, la cuestión está que en paz descanse un gran amigo, maestro y profesor que un día como yo se fue y está en el lejano oriente, pero justo a esta hora es sumisa. Entonces pues solamente lo que voy a hacer es el acto correspondiente y luego retorno para ya el festejo suyo. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por su presencia, a la directiva que me ha acompañado durante este tiempo complementando lo que se dio de acuerdo a las normas legales que nos han permitido terminar este periodo sin antes manifestar que nosotros veníamos a cumplir. No es cuestión que hemos querido regresar porque el estatuto anterior decía dos años pero luego lo ampliaron a tres que desgraciadamente pues no era para nosotros, no estábamos de acuerdo con eso pero teníamos que continuar porque así estaban las normas legales y hoy sí creo que con este nuevo acto ya con ejercicio son tres años que vas a tener en este funcionamiento entonces implica que tus labores se van a acumular más y espero que como siempre sea factible y sobre todo que continúes en las labores que hemos hecho acá y creo que lo vas a hacer porque ya lo has realizado unos meses atrás por eso sí es una continuación de esto y vaya para bienes y mis felicitaciones para toda tu directiva para que continúen ustedes en este desarrollo y continuar con lo que hoy estamos dejando nosotros y espero que continúes con ello y nuevamente mi felicitación y bienvenido nuevamente al lugar. Muchas gracias. Don Martínez. Una pose para la foto. ¿Qué? Para la foto. Gracias, muchas gracias a todos y dejo en la palabra al ingeniero Martínez. Muchas gracias colega Pedro Rodenas. Agradezco a la presencia de todos ustedes de la directiva saliente como la directiva entrante y como dijo nuestro amigo Pedrito Rodenas, esta reunión que tenemos hoy, bueno, tiene mucha similitud con la reunión que tuvimos el año anterior, el año pasado. Recordarán que ganamos las elecciones, hubo una transferencia de mando como la de hoy, pero por causas conocidas tuvimos que dejar el mandato, asumió nuevamente el ingeniero Rodenas y como dije entonces, mi directiva va a ser la continuación de lo que la directiva que ha llevado a cabo el ingeniero Rodenas y las anteriores han venido cada vez llevando cada vez mejor, ¿verdad? Mi directiva, bajo la presidencia mía, tenemos el propósito de continuar lo bueno que ha hecho la gestión, perfeccionar la gestión y trabajar en beneficio del ingeniero pesquero y del sector pesquero en especial. Somos testigos que nuestro sector últimamente no está siendo bien atendido, hay decisiones que se están tomando, que digamos hasta cierto punto llaman la atención de la colectividad pesquera. Es necesario que el colegio de ingenieros a través del capítulo haga sentir su opinión, pero lo más importante es que quienes asumimos hoy día la conducción de la directiva del capítulo pesquero lo hacemos con la intención de continuar el trabajo y trabajar en beneficio del ingeniero pesquero y del sector pesquero nacional. Y una muestra de que mi directiva es la continuidad de las gestiones anteriores y que somos un solo equipo y somos una sola familia, es que en la directiva actual hay integrante de tu directiva, ¿no es cierto? Que nosotros hemos tenido a bien pedir su colaboración porque conocemos de la identificación con el capítulo de su trabajo institucional y por eso es que nos sentimos congratulados de que nos acompañe pues en la directiva Walter Albiters, ¿verdad? Ingeniero muy reconocido de la Universidad de Callao, Mateo Juárez, que también es tu directiva. Contaremos con el apoyo nuevamente de destacado colega Oscar Vázquez y de todos los colegas pues que tengan la voluntad de trabajar en beneficio del sector pesquero. En esta oportunidad nos acompaña la directiva la ingeniera María Cuadros, ¿verdad? Que ha sido la primera ingeniera pesquera que se colegió de amplia trayectoria en el sector pesquero, muy reconocida y que de verdad es un privilegio que forme parte de nuestra directiva. Y así Lucho Merino, Tiófilo Guevara, Nicolás Hurtado, que me llama la atención que no esté presente y todos los que forman parte de la directiva y todo lo del capítulo pues nos comprometemos a trabajar en beneficio del ingeniero pesquero y acuícola y en beneficio del sector. Hoy es una transferencia de cargo formal, nosotros asumimos funciones a partir del 2 de enero y ya nos estaremos reuniendo formalmente y tomando acción en las primeras actividades. En principio pensamos juramentar nuevamente el jueves 10 de enero, ¿verdad? Esperamos que el ingeniero Rodena nos haya dejado los fondos suficientes para poder dar la atención a los invitados tanto de la actividad pública y privada, seguramente que sí, que así es, y ahí nos volveremos a reunir en la primera reunión. Esperamos también por el bien de la gestión de nuestro capítulo, seguir contando con los servicios de nuestra señorita secretaria, Esther Galán, que ella viene acompañando el capítulo hace muchos años, una persona que conoce muy bien el movimiento del capítulo, y haremos los esfuerzos pues para que ella continúe con nosotros por el bien de la marcha del capítulo. Agradezco la presencia de todos ustedes, ingeniero Pedro Rodenas, y de esta manera estamos formalmente realizada la transferencia de cargo. Correcto. Bien. Así mismo, quiero hacerte entrega de las memorias, de las cuales vas a firmarlas, en las cuales está todo lo que se ha hecho, complementando el año, y todo lo que puedas encontrar y haber y habido, que lo has visto anteriormente también, es similar, la única diferencia es que el campeonato del año no más ha cambiado. Sí, le has metido un par de páginas más y... Nada más el pelo de mayo. Eso es lo que... Entonces, este se va a quedar bien. Muy bien, muy bien. Seguidamente vamos a hacer la develación de las placas. El profesionalismo que tiene y los años dentro del sector, es una persona en las cuales a nosotros hemos tenido como base dentro de la estructura en las cuales nos hemos apoyado para realizar una serie de actividades en beneficio del capítulo. Y él, a través de sus gestos y sus acciones, ha permitido llevar a cabo muchas cosas. Y dentro de ello, una cosa muy simple, a través del Congreso que se llevó. Y otros más. Y además de su prestigio como profesional, es que hemos ido ganando muchos profesionales que han estado con nosotros en todo momento y creo van a ser igualmente con tu gestión, Martínez. Y creo que un reconocimiento en público lo ha habido en una oportunidad, pero hoy que ya entregamos la posta, mi sincera felicitación y agradecimiento a este Henry. Quiero por todo ese apoyo que ha brindado a este capítulo. Y de verdad, nosotros hemos estado continuamente vivos. Igualmente, por la satisfacción, el cariño y sobre todo la colaboración en las cuales usted nos ha apoyado durante estos años. Y creo que yo, no me equivoco, ya lo dijiste tú, va a continuar con su trabajo y apoyo correspondiente a todos los colegas, porque en realidad es importantísimo su participación dentro de lo que es el área administrativa. Por ese gesto y esa satisfacción estercita, vamos a develar conjuntamente, para que no haya dos colores. Esa es la original. La otra vez, sí. Muy bien. Muchas gracias. Los brindis, estercita. Creo que con ello, a los amigos de la directiva que estamos dejando, mi agradecimiento, felicitaciones, y que sigan los parabienes en beneficio de toda la familia y sobre todo en este inicio de estos nueve años. No hemos tenido la oportunidad de poder tener la satisfacción de abrazarlos en Navidad por las mismas circunstancias. Hemos tenido reuniones, sí. Pero mi deseo es que siempre siga ese desarrollo de cada uno de ustedes profesionalmente y sobre todo espiritualmente y en familia. Porque creo que lo más importante está ahí, fuera de todo otro lugar. Y por eso nosotros nos tratamos y somos una familia. Y yo quisiera añadir que en este periodo que se inicia de tres años, me hubiera gustado que fueran dos, pero bueno, el estatuto manda ahora tres. El capítulo de pesquera se siente, va a estar reforzado porque a nivel de asamblea universitaria contamos con la presencia de dos ingenieros pesqueros en la asamblea, como nunca antes se había ocurrido. Entonces los dos asambleistas son el ingeniero Carlos Chimumura Ura y el ingeniero Carlos Castellano Fritsche que nos acompaña, para la cual yo le pediría un aplauso a los dos y dar el apoyo correspondiente al capítulo que se va a merecer. Para las diferentes actividades, cursos, ambientes, financiamientos, y todo el apoyo, contactos con la región, exactamente. Vamos a estar bien apuntalados a nivel de la asamblea departamental de Alimán. Ahí está el billete que pedías. Saludos, felicidades. Saludos a todos. Por la unión. Por la unión. Por la unión que sea la unidad. Saludos, Pedrito. Que siempre sea un todo, no por partes. Saludos. 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 Saludos, Pedrito. Saludos. Saludos. Saludos.